Música Matamos los Tamaulipas y a 12 de diciembre De Tamaulipas y Texas, de donde quiera hubo gente Vinieron a las carreras, al Tlahuachal nuevamente Música Ahí jugaron dos cuacos, muy finos de chavo a rabo Música Corrieron en cuatrocientas, el oscuro con el saino En dólares las apuestas Bajo un contrato firmado Música Oscuro y cuarto de milla, muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día, lo marcaban favorito La gente al verlo decir Música El saino de Donatecas, como el menso presentado Música Cuando paseaban las bestias, las apuestas aumentaron Ramón, Martínez y el Palas Música Al estruendo de las puertas, saltaron muy parejito Música Y a las trescientas cincuenta, no era menso ni lupito Llegando a las cuatro Música Gracias.